Saludos amigos, amigas, una alegría inmensa para nosotros estar con ustedes en Comunicación y vida, don señor. Una vez más, Polo, aquí estamos, viéndote a ti con el pecho de Aguilucho. Sí, viene el torneo ahí, usted no va a la inauguración, ¿eh? ¿Usted es Aguilucho, sí o no? No me hable, ya no me hable, que eso es extemporáneo. Bueno, eso está doblado en la esquina ya. Pues saludamos, saludamos con mucho cariño a nuestra gente y antes que tú agarres el bate... Hoy será general lo mío, pues me quedaron. Entonces, quiero aprovechar desde el principio para expresar nuestras condolencias a la familia Checo Peña, que ha estado celebrando el novenario de Simeón Elías Checo Peña, que es el padre de Omar Checo, y Omar Checo es el esposo de doña Bernarda Peña, que es la que preside, bueno, la ejecutiva de la fundación... FASA. FASA, Fundación Arquidiocesana Santiago Apóstol, FASA. Entonces, fue la partida a la casa del padre Simeón Elías Checo, el padre de Omar Checo. Yo no pude ir ni siquiera a ninguna de las Eucaristías, estaba fuera del país, todo eso, pero con nuestra oración, eso sí, lo acompañamos y a la familia también, y que lo sepan por este medio. Aprovecho también para saludar con mucho cariño, porque estuve, y Mercy se encargará de que se ponga esa flamante foto en la parroquia San Agustín, aquí en Santiago, con un grupo de confirmaciones, con el padre David, porque el párroco es el padre Agustín Valdera. Que sustituyó al padre Agustín Fernández. Agustín Fernández, eso va, oiga... De Agustín en Agustín. Pero ahora resulta que el padre Agustín Valdera fue operado de un fémur, una operación delicada, una lesión congénita que tenía y no lo sabía, y luego fue progresando y progresando, y hubo que intervenirlo quirúrgicamente, y ahora está en una larga convalescencia, porque eso no es cosa de hoy para mañana, hemos tenido que... Frenarlo. Como joven al fin, inquieto por volver al trabajo, pero está en convalescencia, pues saludamos con mucho cariño ahí, hablaron de una vez de comunicación y vida, ahí, 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 la gente, pues saludamos con mucho cariño a esa gente de la parroquia San Agustín, ahí nos acompañaron, además del padre David, diáconos, ministros, como presidentes de asamblea, como se dice. Pues entonces, saludamos con mucho cariño a todas esas personas, aunque sin mencionar nombre de ninguno. Y se me había pasado mencionar que en la misa de Monseñor Rivas, en Jarabacoa, entre la mucha gente que yo encontré ahí, me acerqué al padre Ángel Soto, y ahí llegó, por casualidad, un hijo de Belarminio Ramírez. Ah, yo recuerdo que hablamos de él. Entonces, me dijo, yo soy hijo de Belarminio Ramírez, y oí lo que ustedes dijeron en Comunicación y Vida, pues saludamos con mucho cariño a esa familia, gracias a Dios, que todo lo que dijimos fue bueno. Bueno. De Belarminio Ramírez, ese gran amigo mío, que yo dije que disfrutaba con las ocurrencias mías, es que se moría de risa, porque no esperaba que uno iba a salir con las cosas que a uno se le ocurren. Pues dentro del pesar, por la muerte de Monseñor Rivas, pues sirvió para el encuentro. Con él. Con muchas personas, porque ahí también me dijeron, Polo, que hay sacerdotes, me lo dijo uno, que ven el programa con una libreta en la mano. Qué bien. Dice que para ir a anotar. Entonces, eso me lo dijeron allá también, pero son tantas cosas. Y ahora aprovecho para mandar unos saludos, porque los mandaron conmigo, pero a mí se me va a olvidar. Son saludos internacionales, porque es Monseñor Ubaldo Santana de Venezuela, que me encargó, pero ya tú sabes, saludar a Monseñor José Grullón, así como Monseñor Nicanor Peña, porque fueron compañeros de estudios de él en Roma. Ok. Monseñor Ubaldo Santana de Venezuela, y entonces me preguntó por esos, son muy buenos amigos, entonces que si estos dos obispos Nicanor yo sé que nos ve de vez en cuando. Monseñor Grullón, dígame usted. Pero que alguien que le diga que Monseñor Ubaldo de Venezuela, manda saludos a Monseñor José Grullón y a Monseñor Nicanor Peña. Bien, y finalmente, que ha estado muy delicado de salud Monseñor Pablo Sedano de Higüey, que fue obispo auxiliar de Santo Domingo, muy amigo mío, porque además coincidimos en el mismo trabajo como formadores en el Seminario Santo Tomás de Aquino. Entonces está muy delicadito de salud. Me enteré fuera del país, y al llegar al país, pues enseguida me comuniqué con Monseñor Nicanor. Entonces está bien atendido porque un hermano de él es médico, Virgilio Sedano, un médico muy reconocido en Higüey, y han buscado los mejores especialistas, pero está, que me dijo Monseñor Nicanor, que incluso no puede valerse. Si se levanta es porque lo ayudan. Entonces oramos por Monseñor Pablo Sedano, muy buen servidor de la iglesia, muy buena persona. Pablo Sedano y Sedano. ¿Qué te parece? Sedano dos veces. Y mire, dije que los saludos serían de forma general, en la próxima emisión lo haré, pero el señor Jesús María García, don Negro, en La Vega, un señor ya que tiene su familia creada, como decíamos, todos profesionales, trabajó inmensamente para levantar la familia, y que nos ve, es un fanático, me decía Isabel Guillermo, es a Teresiana, fiel seguidora de Comunicación y Vida y del periódico Camino. Así que a don Negro, allá en La Vega, nuestro abrazo. Y decirle, Monseñor, también que tengo las condolencias para mi comadre Estela y toda la familia, porque su único hijo falleció en un accidente de motor, mi ahijado, chocó con otro motor y los dos perdieron la vida. Él tenía 21, 22 años, entonces, de noche. Pero, Polo, ¿cuántas noticias salen en la prensa de cosas parecidísimas? Sí, sí. A esa. Ay, Dios. Y yo decía, Monseñor. Y lo tengo en la mente, dos que iban en un motor y chocaron con el motor de unos policías y se mataron. Sí. Y en el caso de Elvis, mi ahijado, venía, el otro motor no tenía luz, cayó en un hoyo, ahí perdió el equilibrio, aunque iban en vía contraria, chocaron, murieron los dos. Eso hace menos de nueve días. Y así en Moca, usted recuerda los cinco que murieron cuando venían de las lagunas de Moca. Y es una tragedia. Sí, sí. Digo, no vamos a tratar nuevamente ese tema, pero qué pena. Pero yo a veces digo, poco pasa en este país. Cuando yo veo por ahí, que eso es lo que suelo decir para no conducir ya, porque yo conduje vehículos toda la vida. En Baní yo fui, como decía Monseñor Osorio, yo me manejo a mí mismo. Entonces yo conduje en Baní cuatro años, los primeros cuatro años de obispo, para arriba y para abajo, para la loma, para donde quiera. Pero después ya comencé a utilizar servicio de chofer, porque queda uno más libre para ir rezando el rosario, reflexionando. Pero un motivo especial es mi bajo nivel de tolerancia. Yo no doy para andar en el medio entre tantos locos ya. Sí, es difícil. Porque entonces, y no puedo usar pistola tampoco. No puedo usar, yo digo, yo no puedo andar con una escopeta. Porque la paciencia mía es muy limitada. Y para andar en el medio ahora, yo en ese Santiago bendito. Y en Santo Domingo. Ay, Dios mío. Se paran de medio fundillo cuadrado, como quieras. Este es un país especial, verdaderamente. Es que maneja aquí, maneja en cualquier parte. Yo quisiera ver un alemán manejando en Santiago, o en la capital, en horas pico. Sí. Yo creo que hay que... Y un motorista que se le mete por aquí. Hay que reabrir el 28 volando. Es fuerte. Porque ellos tienen previsto hasta el semáforo, si va a estar verde o está rojo, y si va a un vehículo adelante, tienes que esperar y estar pendiente. Todo está planificado. Pero bien, Polo, ya metiste ese tema. Pero es lamentable tanto dolor para muchas personas. Porque tú te imaginas un joven estudiando, o a veces acabando de graduarse, el sacrificio de la familia y la esperanza puesta en un hijo, en una hija. Yo tengo la imagen de la comadre Estela, allá en la parroquia de Jesucristo Redentor, donde mi hermano Tino celebró. Ella, destrozada totalmente. Me toca a mí tocar el timbre. Así que... Te estoy esperando para la palabra. Así que esa es la situación. Ojalá que todos aportemos, para que aprendamos a defender la vida y amarla. Hay que volver otro día. Tenemos que insistir. Educación vial, educación ciudadana, educación cívica, se decía antes, que suena feísimo. Pero hay que trabajar. Pero ahora... La palabra. Date el gusto. No, la palabra. Que cae muy bien. Porque le gusta tocar. Después de esta reflexión que hemos hecho. Quiero compartir del Evangelio hoy un parrafito, una perícopa, como se dice. Una perícopa es un pasaje del Evangelio de San Marcos, el capítulo 6, desde el verso 17 hasta el 29, que es el relato del martirio de Juan el Bautista. Y yo, para... Nunca agotamos, pero para destacar y compartir algo que sea de utilidad, como hay mucha gente que lo valora, yo te dije que la mamá de Manuel Estrella, el ingeniero Manuel Estrella, es fija. Con nosotros. Entonces, pues le dedicamos hoy, mira que me acordé de ella, pues le dedicaremos entonces este Santo Evangelio, San Marcos, capítulo 6, desde el verso 17 al 29. Entonces, ya es probable que muchísima gente se sepa esto de memoria, pero por eso no hace falta leer todo. Dice usted, siempre es nuevo. La palabra de Dios siempre es nueva. Pero espigamos, entresacamos algunas cositas que creemos que pueden ser de utilidad y solo son de utilidad cuando tocan nuestra realidad personal, nuestra existencia. Y para eso está ahí, porque si no, eso estaría como un libro de historia para estudiarlo cuando alguien le dé devoción. No, pero el Evangelio es para la vida nuestra. Entonces, ya ustedes se ubican que la escena es que Juan el Bautista, Juan el Bautista se puede decir que es el último de los profetas del Antiguo Testamento, pero también el primero del Nuevo Testamento, porque está a caballo entre uno y otro. Él es como el punto de enlace entre lo anterior a Cristo y el que anuncia la llegada inminente del Mesías. Dentro de ustedes está uno que no lo conocen, y ese sí es grande de verdad, porque yo no soy la luz, anuncio al que es la luz, y no soy digno de agacharme, amarrarle la correa de las sandalias. Oiga, las imágenes. Entonces, ¿pero qué resulta? Que por ser fiel a Dios cayó en desgracia. Eso sucede. Hay gente que cae en desgracia por su mala cabeza, aunque después se lo achaque a causa noble o a lo que quiera. Hay gente que se equivoca y fracasa por su propia voluntad. Pero hay gente que fracasa por estar del lado de la verdad, cumpliendo. Mira tú ahora la iglesia en Nicaragua. Ahí tienes tú un caso reciente. El pobre cardenal Leopoldo Brenes, amiguito nuestro, distinguidísimo por unos pelitos al aire que nunca se lo ha cortado. Y entonces, las que han pasado por tratar de mediar y de aplacar la ira de los hombres armados y la población, para que no haya más derramamiento de sangre, y los han llamado golpistas y de todo. Pues entonces, ¿por qué cayó en desgracia Juan el Bautista? Ah, porque hay gente que quiere que lo dejen vivir de cualquier manera. Y nosotros no podemos ser indiferentes. Ahí está el punto. La iglesia tiene un mandato de Cristo. Y porque ahí andan diciendo en los medios y en la prensa, a esos curas que se vayan para su sacristía, que no tienen que hablar de aborto ni de nada. Ah, muy bien, ¿cómo no? ¿No? Pues entonces, y si dicen, vamos a matar a los viejos, que no, que se queden callados. Y si dicen, vamos a matar a los comunicadores, también querrán que la iglesia se quede callada. ¿Qué te parece, Juan? No, jamás. ¿Eh? Hasta las piedras hablarían. No, hombre, si dijeran, suponte tú un dictador, vamos a matar a los comunicadores, date por implicado. Sí, sí. Entonces, ¿le gustaría a los comunicadores que la iglesia se quedara callada? Ahí sí no, ¿verdad? Se busca solidaridad. Ahí sí no, ahí sí no. Lo mismito, lo mismito. Un altísimo funcionario que yo he dicho aquí, por complacer gente que le cae encima a uno, porque la gente no se imagina lo que tiene que pasar un obispo, con cartas de trabajo y de recomendación, embromando la paciencia, que ahí paga uno purgatorio en cantidad. Yo he dicho aquí, tanto me embromaron que hago una carta para un alto funcionario, no puedo declarar más. Y me mandaron ese rapapolvo de allá para acá, que ellos tenían sus procedimientos y que eran respetuosos, que yo no tenía que meterme en eso. Ni sé yo que se me hizo la cartica, que a la hora de escribir la memoria hasta la busqué. No la busqué. Pero fue mejor quizás. ¿Cuándo? Al poquito tiempo, me entero yo, lamentándome con un cura, de la que me había pasado, y dice, no se preocupe, que ahora anda ese funcionario, buscando entre los curas, apoyo, porque lo quieren remover de su puesto, y a ese mismo sacerdote le había solicitado que se manifestara. Entonces, a mí me da el boche porque traté de ayudar a un pobre y ahora él anda atrás de uno para que hable a favor de él. Entonces, eso se da. Entonces, cuando tú te mantienes por querer ser de la verdad y por hacer el bien, a veces te metes en problemas. La iglesia no puede permanecer callada ante muchas circunstancias porque implican la dignidad de la persona e implican también la revelación de Dios que ella conoce. Tenemos que ser coherentes. Eso fue lo que le pasó a Juan el Bautista. Ah, y cuál fue el hecho, el detonante de su desgracia por lo que se encuentra en un calabozo en el inicio de este relato que el rey Herodes, como manda más, se enamoró nada más y nada menos que de la mujer de su hermano Filipo o Filipos, como es en griego, Filipos, es decir, amigo de los caballos. El que se llama Felipe, Felipe lo que significa es Filipos, amigo de los caballos. No es la gran cosa, porque puede ser amigo de los burros, pero Filipos es amigo de los caballos. Pues Filipos se llamaba el hermano del rey Herodes, al rey Herodes le gustó la mujer del hermano y se la quitó como rey que era. Y Juan el Bautista le dijo, no te es lícito, lícito estar con la mujer de tu hermano. Pero la mujer del hermano quería al rey y entonces odiaba profundamente a Juan el Bautista. Y si hubiera sido por ella, se lo come a pellizquito, pero el rey los respetaba y lo tenía como por un hombre santo, dice este relato, capítulo 6 de San Marcos. Ahora, ¿dónde se embromó la cosa, Apolo? ¿Cómo fue? ¿Dónde llegó la desgracia de Juan el Bautista? Cuando él vio a esta muchacha bailando, el rey ofreció una fiesta para los magnates y grandes de su reino. Y ahí le pidió a él, pídeme lo que tú quieras. Entonces, ahí, te haré la mitad. Dentro de los actos para agradar a esa gran concurrencia, entró y danzó nada más y nada menos que la sobrina del rey Herodes, hija de su hermano Filipo con Herodías. Y entonces, al rey le gustó tanto por, oye, por Flavio Josefo, que así se llama un autor antiguo de ese tiempo, muy respetado, que recoge muchas tradiciones judías, porque era judío, por él sabemos que esta muchacha se llamaba Salomé, que hay mucha gente que se llama así, incluso Salomé Enríquez. Y hay una canción. También. Salomé me está llamando de la vida de tu perra. Toña la regra, muchachos. Eso es. Háblate con los viejos. Sí. Entonces, dice Flavio Josefo, ese autor antiguo de ese tiempo, que la joven se llamaba Salomé. Entró y danzó y ahí es lo que tú decías. El rey emocionado y quizá pasadito de vino, yo no sé, se sintió encantado y le dijo, pídeme lo que quieras y te lo daré. Es una fórmula tradicional, no es invento del rey Herodes, porque si ustedes leen Las Mil y Una Noches, esa obra clásica oriental, de cuento oriental, ahí van a encontrar que dice un monarca, pídeme lo que quieras, Cherezad, Cherezada, que hay gente que se llama Cherezada, y Cherezad es el nombre de la protagonista de Las Mil y Una Noches, y el rey, el monarca le dice, pídeme lo que quieras para que te pueda dar, le dice a esa, a la protagonista, y entonces Herodes dice, usa la misma fórmula, pero entonces más explícito todavía, ahí fue que metió la pata profundamente, porque dice, aunque sea la mitad de mi reino, te la daré, y entonces la muchacha no sabía qué pedir, confundida, el rey diciendo eso, y va donde la mamá, ¿qué le pido? Y entonces ahí es que la mamá, se aprovechó a la mamá, ah, dice por esto, esto es mi chance, en bandeja, el chance perfecto, me lo pusieron en bandeja, pues, que me, dile, que te traigan la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja, fueron los verdugos, le cortaron la cabeza, y entonces ahí, yo digo, señores, la dignidad de una persona, colgando de un hilito, en este caso, colgando de la cintura de una bailarina, yo lo que me imagino es una avispita, que las avispas tienen la cintura bastante chiquita, bailó la avispita, y de ahí dependió la desgracia de un hombre grande ante Dios, porque ya lo dijo el Señor, no ha nacido otro de mujer más grande que Juan el Bautista, pero cualquiera en el reino de los cielos sería más grande que él, pero un elogio de Cristo y depender de una veleidad, de una bobería tan grande como es un bailecito de una muchacha que me neó la cintura y ahí vino a correr la sangre porque fue decapitado, decapitado, es decir, le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Entonces, bien, el decir la verdad tiene su precio, el ser fiel a Dios tiene consecuencias, a veces nos reciben bien, otras veces no, mira la iglesia, si la iglesia dice apoyamos a las feministas y no sé cuánto, ah, el aplauso para la iglesia, pero si la iglesia dice el aborto es un crimen, entonces abajo la iglesia, tenemos que pagar las consecuencias, entonces ese mensaje me parece a mí que es el principal, bendito sea el ser humano coherente que por ser fiel a sus principios, aunque tenga contrariedad, trata de complacer a Dios y a su prójimo, pero haciendo el bien, haciendo lo correcto, sin ser como la hoja de caimito, que se pone de un lado de un color y de otro se voltea, no señor, firme, cumpliendo lo de Dios y esa bendición de Dios llegará para uno, porque mira Juan el Bautista murió mártir, pero todo el mundo muere, como sea, y a quien mientan de Chepa, mientan a Herodes y a Juan el Bautista se le celebran dos fiestas, la de su nacimiento y la de su muerte, de tan grande que es ante Dios, y quien celebra a Herodes, el grande, entonces por ser fiel a Dios, tiene la recompensa del reino de los cielos, pero también el recuerdo eterno de los creyentes y de las personas honestas que por motivo de coherencia llegan hasta padecer y tenemos que estar preparados para ello. Siempre fiel. Esto es Comunicación y Vida, una pausa y en breve continuamos. Siga con nosotros. Yo construyo paz cuando respeto el orden. ¿Y tú? ¿Cómo construyes paz? Bien, amigos, terminamos el comentario de la palabra que ustedes ven, breve, podríamos haber seguido mucho más, mucho más, porque siempre la palabra de Dios es inagotable, pero hacemos una aplicación la que se nos ocurre que puede ser más importante o según Dios mueve nuestro corazón para compartir con ustedes. antes de que usted diga que San Juan es uno de los personajes que yo más admiro en mi vida. ¿Ah, sí? Sí. Desde hace muchos años. Hay muchas, incluso hay lugares que lo tienen por patrono, aparte de Juan Evangelista, porque Juan es su nombre. Es el patrono de Puerto Rico. San Juan. Juan es su nombre. en el escudo de Puerto Rico está ese lema. Juan. O sea, San Juan, la capital, está dedicada a San Juan Bautista. San Juan Bautista. Perdón, Juan Bautista. Juan Bautista. Porque hay también Juan Evangelista y unos y otros son patronos de distintos lugares. La palabrita después de la palabra tan rica. Nosotros estamos yendo para atrás porque eso era en los tiempos viejos que se tocaban timbres. Es parte nuestra. Van a decir que estamos atrasados. Pero ya nosotros estamos como los viejos que hacemos lo que nos parezca. Porque los viejos algún derecho debemos tener, alguna ventaja. Usted por lo menos. Ay, señores, cómo no. Ay, señores, qué maravilla. Yo quisiera que tú oigas lo que dicen por ahí. Dice que cuando Adán vino al mundo ya Polo estaba cultivando el jardín del Edén. Bien, entonces, en la palabrita de hoy no vamos a mirar ninguna en especial. Como hay personas, porque a veces yo he leído alguna composición mía y hay gente que me lo ha agradecido. Entonces, esta vez el amigo Bruno Rosario Candelier que pone en circulación su libro Lumbre de la Mocanidad oye eso y es un canto de amor al terruño a su tierra natal que es Moca. Y por eso el libro se llama Lumbre de la Mocanidad en que él destaca aportes de Moca a la literatura nacional. Oye eso, tú no lo conoces eso, eso es nuevecito. Entonces, él me pidió que hiciera la invocación y que le leyera o que le gusta esto que yo publiqué dentro de mi libro que se llama Voces del Polvo. Se llama así. La verdad que yo soy medio bromista, Polo. Sí. Tú lo sabías. Porque una vez pensé yo, ese libro que yo le puse Voces del Polvo y me encanta ese título, me encanta ese título, pero yo, pero yo medio relajado, yo dije que ese libro se podía llamar Cujú Cujú porque el que está en triunfo el vaso tiene que toser obligado. ¿Sabes que me acordé de la foto suya con el Papa Francisco? Muerto de Risa. Muerto de Risa. Verdaderamente que vinieron preguntándome ojalá yo le mandara esa foto con el Papa Francisco los dos muertos de Risa y me dijeron ¿y qué fue lo que tú le dijiste al Papa? Y qué sé yo, una de las mías. Una ocurrencia. Una de las mías. Pues a ese libro yo le puse Voces del Polvo y después yo dije podría llamarse Cujú Cujú porque el que está entre un polvazo pero tiene un sentido tan bonito para mí. Pues ahí yo puse esta composición que se llama Hacia la Fiesta y que el doctor Bruno Rosario me pidió en la puesta en circulación de su obra su última porque tiene cantidad entonces que y esta dice así Padre de la armonía yo sé bien que tu voz divaga por el mundo te canta suavemente la brisa en los pinares o en los vientos que rozan las rocas de la altura Padre del universo del que soy parte mínima preste yo mi voz a tus cantares como lo hace la fuente o el arroyo en las piedras que no sólo a las aves les fue encomendado cantar tus maravillas sea todo mi ser el instrumento en que hagas resonar tus melodías viva yo de tu amor tu armonía perfecta mientras voy peregrino hacia tu fiesta ¿dónde lo escribió? ¿dónde? sí no Polo eso si no eso si no no te lo podría decir no me acuerdo porque porque es que yo tengo muchas cosas Polo y alguna puede ser hay cosas que yo la escribí a lomo de mulo caminando para una loma en el camino iba tran 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 y luego al llevar al llegar al vehículo en el guía de la camioneta algunas cosas así yo las recuerdo pero de cada uno es muy difícil porque además está ya distante en el tiempo esas cosas las escribiría yo antes de los 80 porque yo me trasladé mientras usted iba leyendo hay cosas que la escribí en San José de las matas yo pensé en los pinares pero es que también las experiencias marcan a uno porque oye que yo digo aquí te canta suavemente la brisa en los pinares o en los vientos que rozan las rocas de la altura pero es que las experiencias marcan yo te he dicho que me perdí por Barahona por la laguna de Cabral como dicen que es el rincón pero le dicen de Cabral entonces como andábamos perdidos yo subía una lomita muy rocosa para ver si desde allá divisaba caceríos y lo que vi fue agua 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 entonces había hierba ahí y luego desde arriba yo no podía encontrar por donde fue que subí porque la hierba tapaba entonces y la brisa fuerte allá arriba todas esas experiencias marcan y salen pero lo de los pinares tú puedes asegurar que por ahí detrás puede estar San José de las Mata porque yo estuve en la casa de Clodomiro Checo que es de sucesión con Monseñor Vinicio de Isla y otros otros más ahí pasé una temporadita y estaba trabajando eso es probable entonces esa le gusta mucho al amigo Bruno Rosario hay hay cosas que hasta a mí mismo me gustan ah pero Polo toma aquí ante las cámaras usted ve que presentación más impresionante como para todo un caballero muchas gracias toma y no te debo ok ya merci aquí tengo ofrezco mi obra selecta Freddy Bertón Martínez vamos vamos lee la dedicatoria lee la dedicatoria al amigo Virgilio Apolinar Ramos Aria con sentimientos de profunda gratitud y gran afecto 29 de agosto del año 2018 Freddy Bertón muchísimas gracias muchísimas gracias y le prometo leerla como leí sus memorias con esas ahí se te mellan los ojos si 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 es muy grande muchísimas gracias por el detalle entonces por fin esas son de las primeras que llegan de la imprenta no me las han entregado todavía que bueno pero Apolo se me ocurre que más adelante yo te permitiría si te permitiría si tú miras alguna cosita y te vuelves el periodista que interroga al autor más adelante no 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 tengo que verlo entonces yo te podría contestar pero lo que voy a aprovechar es ahora que acabo de entregarte eso que ya tenemos fechas de puesta en circulación de esa obra que está que está saliendo como te digo son los primeros ejemplares que llegan de la imprenta después de mucho trabajo porque 813 páginas da mucho trabajo armar eso y corregir y volver a corregir pero gracias a Dios han hecho un trabajo tremendo la madre maestra la amiga Carmen Felicitas Pérez Valerio que es la encargada de publicaciones ella se encargó personalmente con el amigo David que es el que ha diagramado todo entonces gracias a Dios la gente los pocos que han visto se lo han encontrado se lo han encontrado precioso entonces agradezco muchísimo al amigo Diomedes Núñez Polanco director de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña porque nos encontramos como tú recordarás Polo en Santa Ana de Nibaje con ocasión de los nueve días del papá del ministro Ventura Camejo entonces por casualidad me preguntó que en qué iban cómo iba la escritura y le dije precisamente estamos preparando la publicación entonces una vez me dio una tarjeta para ponerlo en circulación en la Biblioteca Nacional digo yo nunca he pisado ahí pues me queda bien entonces ya tenemos la fecha del martes 11 de septiembre a las 6 en punto de la tarde en la Biblioteca Nacional que eso está en la Plaza de la Cultura allá en Santo Domingo el martes 11 de septiembre para conmemorar será el atentado o Allende en Chile también de hechos históricos también no, no sabía entonces puesta en circulación de esta obra selecta de mi autoría en la Biblioteca Nacional para que si alguna persona de Santo Domingo o amiga de uno cabe todo el que vaya y si tenemos que cambiar de sala pues cambia porque vamos a estar en la sala Aida Cartagena por Talatín o que de Mocano se trata entonces los que van a actuar en la puesta en circulación son el doctor Bruno Rosario Candelieri y también el amigo Miguel Adriano Tejada que es el que escribe tremendo prólogo tú verás Polo el prólogo es de Miguel Adriano Tejada yo le pedí personalmente y escribió una cosa muy hermosa es un hombre muy dotado en varias dimensiones y ahí se muestra entonces van a intervenir ellos dos Miguel Adriano Tejada y Bruno Rosario Candelieri en esa puesta en circulación martes 11 de septiembre 6 de la tarde en la Biblioteca Nacional en Santo Domingo y son tres puestas en circulación Moca anunciamos desde ahora que entonces Moca yo no puedo dejar a Moca porque yo aunque de la orilla pero soy de Moca y desde el principio dije hay una puesta en circulación en Moca pues ya gracias a Dios está todo armado para el viernes 2 de noviembre esa es más adelante ok viernes 2 de noviembre 7 de la noche en el Teatro Don Bosco en Moca ahí estaremos entonces en honor a mi tierra porque Canca la Reina es de Moca en Moca entonces 2 de noviembre viernes a las 7 de la noche Teatro Don Bosco en Moca y en la Madre Maestra lo anunciaremos porque la Madre Maestra es la que publica el libro ok entonces obligatoriamente hay que hacer una puesta de circulación en la Madre Maestra y es casi seguro que va a ser el 20 de septiembre jueves 20 de septiembre pero más adelante anunciaremos hora y todo eso porque no lo tenemos completamente pensé en noviembre no 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 todo septiembre no 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 noviembre es solo lo de Moca ok 11 de septiembre martes santo domingo biblioteca nacional y 20 de septiembre en la tarde hacia las 5 hacia las 5 porque el 20 por la mañana tengo yo reunión del clero ok es hacia las 5 20 de septiembre en la Madre Maestra pero eso lo podemos decir más adelante quiere decir Polo que me quito de encima algo en lo que he estado trabajando intensamente tú mismo me has preguntado varias veces que como iba pues ya salimos de una a veces sale de una para meterse en otra pero ahora Polo dejemos eso a un lado nos vamos a América del Sur no 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 todavía no señor yo me iba para Medellín usted va para Irlanda para Irlanda y después usted a Colombia usted va para Irlanda bueno el encuentro mundial de la familia en Dublín allá en Irlanda debo destacar que hubo presencia nuestra incluso un medio de comunicación estuvo transmitiendo la voz de María de aquí nuestro saludo a él oiga eso no lo sabía yo si si estuvieron allá entonces Monseñor Osoria porque debía ir Monseñor Plinio porque es el encargado de la la Comisión Nacional de Familia la Pastoral de la Familia en el país por parte de la conferencia pero por motivo de salud entonces pidió que alguien fuera que alguien fuera y fue Monseñor Osoria también supe que estuvo por allá Monseñor Jesús Castro y Monseñor Camilo Camilo como obispo después de otras personas no tengo conocimiento hay que recordar que hace casi 40 años el Papa Juan Pablo II San Pablo II estuvo allá en Irlanda ahora el Papa Francisco y un detalle que me llamó mucho la atención primera vez que lo veo él tuvo una parada hay una persona en Irlanda que ya es beato que le gustaba la bebida el Santo Bebedor así tituló una de las agencias católicas el Santo Bebedor porque cayó en el alcoholismo y luego conoció a Cristo y se convirtió y lo conocen popularmente en Irlanda como el Santo Bebedor y un dato que él decía es más fácil salir del infierno que salir cuando una persona ya cae en el alcoholismo decía este que un día será canonizado entonces el Papa tuvo la delicadeza de detenerse ahí como yo estaba comprometido en otras cosas no me fue posible seguir fielmente pero sí han destacado unas cosas por ejemplo que en la Santa Misa en el momento del acto penitencial el Papa pidió perdón por las víctimas de los abusos se reunió con algunos de ellos del clero en Irlanda yo pensando cualquiera en el pellejo del Papa Francisco sufre ay Dios mío y llegar llegar tú a un lugar y que te enrostren de una vez toda esa porquería porque no es otra cosa toda esa calamidad y el Papa Francisco teniendo dejando que le caiga encima todo eso por eso yo siempre pido muchas oraciones por él que él las pide y las pide también pero yo digo si cualquiera de nosotros a veces va medio forzado cuanto más el que lleva sobre sus hombros una carga tan tremenda como la del Papa Francisco yo después no pude seguir mucho te gustó el desenvolvimiento de la familia los tratamientos los temas y escuché testimonios de familias que fueron completas y me llamó mucho la atención un niño que estaban entrevistando y como él se expresaba del amor a la familia y de que estaba papá mamá y sus hermanitos y como la familia sigue siendo el fundamento la base esencial de que si queremos tener una sociedad más fraterna más justa de una cultura de paz comienza en la familia así que demos gracias a Dios entonces Polo tócate el chile otra vez porque ya el tiempo se nos va y yo debo referirme a lo mío porque ya tengo derecho porque con el trabajo que yo pasé para allá tengo derecho Medellín 50 años después bien pues esa es la tarea que me encomendó la iglesia ahora y que acabo de cumplir yo como he dicho aquí soy parte del equipo del departamento de vocaciones y ministerios del CELAM el consejo episcopal latinoamericano con sede en Bogotá yo soy de las vocaciones y ministerios el padre el monseñor Julio César Corniel es de justicia y paz entonces los dos estábamos allá participando en nuestra condición de miembros del CELAM en este momento y también estaba monseñor Diomedes Espinal como presidente de la conferencia y monseñor Benito Ángeles como secretario de la conferencia el padre Juan Tomás García como delegado de la Cóndor y estaba Giovanni Crauinkel que es el secretario de la comisión nacional de pastoral de ecología y medio ambiente entonces había varios dominicanos y dominicanas religiosas y por allá estaba el padre Gregorio de Santo Domingo el padre Arsenio de la Vega porque estudian en Bogotá ok entonces estaban allá pues bien abreviaré yo pensaba extenderme muchísimo porque además tengo fotos preciosas para cada cosa tengo hasta gallinazos que los retraté yo mismo en el seminario donde nos alojamos se asentaron dos y uno lo atrapé hasta volando gallinazos son buitres que aquí no hay bueno aquí lo que hay son mauras mauras en Macorí hay mucho pero los buitres son grandes en Colombia se llaman gallinazos en otros lugares se llaman sopilotes principalmente en México porque es una palabra náhuatl sopilote entonces ahí hasta eso y después flores Medellín ay Dios mío están los silleteros que son los que cargan una especie de silletas o sillas que se paran incluso en el piso pero también se cargan para la feria de las flores a mí me tocó hace 38 años ver una de esas ferias de las flores en Medellín porque estábamos Benito Ángeles y yo haciendo el primer curso para formadores de seminario en ese mismo seminario donde se celebró ahora el congreso eclesial con motivo de los 50 años comunicación en Medellín profecía y participación entonces ahí tienen fotos que si Mercy se se esmera ahí tengo fotos de flores sacadas por mí arreglos florales impresionantes y dentro de ellas las silletas esas que son como cuadraditas como una silla pero se ponen a la espalda entonces por detrás va todas las flores allá todo de flores todos los arreglos digan usted se llama en la ciudad de la eterna primavera Medellín allá fue a visitarnos el alcalde y nos dijo unas palabras muy bonitas parece a Jarabacoa Jarabacoa mucho más sí pero que le dicen a Jarabacoa mucho más no 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 mucho más porque allá al ser más alto el clima se mantiene todo el año de noche teníamos 11 grados yo pasé las de Caín si no es por un abrigote bien pues no hay tiempo ya de los detalles pagué purgatorio en cantidad ¿por qué? porque aeropuertos conexiones de vuelo me hicieron una conexión imposible yo con la lengua arrastro o cansado de esperar cuatro horas en un aeropuerto esperando de noche llegué pasada la medianoche y para regresar a la una de la madrugada estaba yo vestido en pie esperando un taxi que no llegó en un monte y entonces si se pierde una conexión ya tú sabes una vez yo pasé una semana en Bogotá esperando vuelo porque la próxima semana era que había vuelo solo con la ropa de encima porque la maleta ya estaba en el avión ¿sabe por qué le tengo miedo ahora a esas cosas? pues pagué alguna ahora para terminar tengo que decir la experiencia valió la pena el encuentro fraterno la oración en común los contenidos que se comparten la lucha por la justicia la promoción social el valor de la juventud la familia que son los temas maravillosos de Medellín nosotros estamos marcados por Medellín allá no se podía hablar en público era con papelito si me hubieran dejado abrir esta boca a mí porque allá hablaron hasta disparate gente que no conoció ese tiempo y que Medellín se cayó nadie le hizo caso no sé cuánto y en un grupito digo yo pero y qué bobería que están hablando eso pero por Medellín fue que a mí me expulsaron del seminario yo entré al seminario mayor en el 68 el mismo año de Medellín y nosotros hicimos un disparate los seminaristas por nuestra cuenta suspendimos las clases hicimos huelga para dividirnos por grupo a estudiar en los documentos de Medellín por tema tú estudias juventud tu familia tu justicia promoción social nosotros entonces ahí me gané yo hasta la expulsión del seminario y ahora están hablando que Medellín no hizo efecto bien pues digo el encuentro fue maravilloso entonces hay voces que desentonan siempre pero yo creo que en otro programa yo debería abordar y ampliar un poco los contenidos por ahora agradezco a Dios que volví vivo pagué purgatorio pero vale la pena el encuentro eclesial que bueno y por último 10 segundos merci hay que destacar que hace 50 años el Papa Paulo VI era el primer Papa que pisaba el continente él fue que inauguró la conferencia general del episcopado latinoamericano segunda conferencia la primera fue en Río de Janeiro allá en Brasil esto es comunicación y vida una breve pausa y venimos con nuestra oración final hay momentos en los que estás abrumado sin fe sin esperanzas y de repente un suceso te marca y cambia tu vida esto es lo que ha cambiado la mía ahora me siento más cerca de Dios más cerca de mi familia de mi iglesia y de mi comunidad ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino periódico camino al servicio de la verdad y la vida hoy te damos gracias Padre por estos pueblos de América Latina con su mezcla de razas y de culturas y por la iglesia que camina que peregrina en medio de la gente desde el 1968 por primera vez un papa un sumo pontífice ponía sus plantas en nuestro territorio el papa Pablo VI como lo hemos mencionado y a partir de ahí un gran impulso con esa conferencia general la segunda de los obispos de América Latina en Medellín ahora te pedimos que nos bendigas ya algunos de esos pioneros no están estamos nosotros está nuestra gente peregrinando y tratando de mantenerse fiel bendice a los que se esfuerzan en este trabajo de llegar de evangelizar de promover la dignidad de la persona el respeto a la justicia la equidad para todos danos la gracia de acertar y de no dislocarnos y de mantenernos siempre fieles a ti a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén a ustedes las gracias por acompañarnos y les esperamos en la próxima emisión de comunicación y vida y y Gracias por ver el video.